Música 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 A mí me llaman para llantar, jolica, porque en la sierra quebrada A mí me llaman para llantar, jolica, porque en la sierra quebrada Con el viento, con el frío, me reglo más, me mantengo Y en las pampas del chiquín, me reglo más, me mantengo A mí me llaman para llantar, jolica, me reglo más, me mantengo Música 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 Música